¡Papá, papá, papá! ¿Qué estás haciendo? Veo la tele, hijo. ¿No ibas a llevarnos hoy al lago? Oh, lo siento, hijo. Pero va a llover esta tarde. Vamos a ir ahí la semana que viene mejor. ¿Por qué estás llorando? Es que papá no nos llevará al lago hoy. Y yo tenía tantas ganas de jugar con los botes en el agua. Vale. ¡Ah! Tengo una idea. Josh, ven conmigo. ¡Voy! Vamos a jugar con los botes en el jardín. Peppa, ¿cómo lo vamos a hacer en el jardín? Vamos a hacer un lago. Luego podremos poner los barcos y los peces en el agua. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Mira, Josh! ¡Vamos a hacer un lago con esto! ¡Genial! ¡Podemos poner los peces en el agua! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Jij! ¡Voy a pescar! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡He pescado un pez rosa! Y yo pondré los botes en el agua. Azul. Rojo. Verde. Y amarillo. Uf. ¡Oh! Oh, George. Será mejor si seguimos jugando en casa. Tienes razón, Peppa.